¿Qué es la herramienta de la matemática? Al menos, esta vez la contiene de la... a ustedes, a su tercera... a no, pues aquí no, por su notriz y en la práctica. ¿Este? Ah, no estoy... Por si es que ahorita... Este no se lo voy a exigir, no porque hasta que me lo den a mí... pero las fichas ya se tienen casi lo que hay. Ahí si ustedes quieren, pero como les digo... hasta que me lo den a mí, yo los puedo exigir, si no, no. ¿Cómo así? Porque creo que vale. ¿Hola? ¿Cinco y fichas cómo que vale? Cinco y fichas. ¿Qué quiere decir que va a entrar a las siete? ¿Cuál es la primera? ¿Cómo se dice la primera? ¿Qué quiere decir que va a entrar a las siete? ¿Era la segunda? No, es de ahí lo otro es... Levantaje. ¿Qué quiere decir? ¿És como éste... ¿Le imán por los técnicos ahí? Gracias. 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 Clary Antonio. Elwin Salvador. José Rodrigo. Monica Beautiful. M initiative naval admissions. North Battle. Ander. La. Cale. Brown. The Any..." Elvin, Alexi, Kevin, Jonto, Kevin, Eduardo, Denis, Eduardo, Erika, Javier, Carlos, Jordi, Javier, Andrea, Renato, Elsie, Martaquena, Walter Mnive, Barbara Munguizas, Kevin Adonai, Juan Gilberto, Rodrigo Andrés, Lenin Ernesto, David Ernesto, Jorge Alexander, Teresa Vigail, Oscar Junco, Sandra, Eduardo, José, Nelson, Josué, Odir, Ernesto, Salomón, Enrique, a quien ha mencionado, Gracias. 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 Símbolo de la primera actualización, ¿cuál se pone? ¿Se pone este o se pone este caso? El que es positivo. Pero aquí está en negativo. Porque digamos, yo sé que en el segundo caso es la multiplicación de ambos signos. En este caso sería menos, no, más por menos, pero en este caso sería menos. Es que si quiere hacer la comprobación, le hicimos comprobación. Bien, sí, sí. No, no, no. ¿Ya se anotaron todas? De verdad. Que no, ya le pasé el hice. Gracias. Gracias. ¿Haga una mano? Por favor. ¿Qué quiere entrar aquí en el signo? ¿Los tres creo que serían? Sí. Soy yo. Hola. ¿Una pregunta? Sí. ¿Sí? ¿No? Así que esto es repaso de algunos que lo dominan bastante y otros no y entonces los que lo dominan más les invito a que busquen más información en el álgebra están los casos más básicos y también acá está ya con las otras potencias esta diferencia de cuadrados perfectos está la del cubo que ya la vamos a ver de potencia 4, potencia 5 y así sucesivamente acá solo vamos a ver la del cuadrado y la del cubo porque me quiero centrar en la unidad 2 que es la resolución de ecuaciones que tenemos que ver otra vez los sistemas de resolución de ecuaciones lineales el de reducción, sustitución, igualación los métodos de grámar los métodos determinantes bueno, entonces este hay que factorizarlo decíamos que factorizar era poner una expresión algebraica en forma de multiplicación la multiplicación recuerden que se puede representar con paréntesis entonces acá sacamos la raíz cuadrada la raíz cuadrada la raíz cuadrada la raíz cuadrada es colocar el que es positivo este es positivo aquí cuadrado acá no tiene signo adelante entonces es positivo ese es el que voy a colocar de primero la raíz y luego el que es negativo que sería la raíz de 16, 4 y eso es todo ahora hacemos la comprobación la comprobación la podemos hacer en dos pasos o en tres pasos hagámosla con tres pasos porque estamos iniciando la comprobación consiste en aplicar distributiva como esta es una multiplicación usted tiene que multiplicar agarra este primer término y lo tiene que distribuir ¿con quién? con estos dos términos ¿si? entonces eso vamos a hacer la x la vamos a distribuir con x menos 4 y luego el 4 positivo igual distribuirlo con esos dos este es el proceso largo ahí está indicada la multiplicación y la propiedad distributiva y otra vez aplicamos distributiva sería x por x x cuadrado luego x por menos 4 le va a quedar menos 4x luego acá otra vez distributiva 4 positivo por x más 4x luego 4 por menos 4 menos 16 y ahí está se van a cancelar ¿por qué se van a cancelar? son iguales con signos diferentes y le va a quedar x cuadrado menos 16 y ahí está y ahí está la comprobación esperando el siguiente y ya está sí? ¿cómo es? A ver, o sea, la inferencia de cuadrados, ¿dónde va a quedar, digamos, en los dos menos o en los dos más? ¿Dónde va a quedar más y menos? Ajá, sí, para que cumpla, si no, no va a cumplir. Si no, esto va a quedar positivo y va a quedar otro y no, no va a ser otro. Bueno, veamos nosotros. Gracias. Veamos esos dos, igual. Veamos los factores, uno positivo, uno negativo, sacamos las raíces, sería acá 7X, ¿verdad? Y la raíz de los 125, 15. Entonces colocamos esos valores directamente, sería acá 7X, 7X, acá 15, 15. Y ya estuvo, eso es todo. No es necesario comprobación. Luego esto. La de 49, 7, la de X al cuadrado sería? X. La de Y a la sexta, ¿cuánto sería? Y al cubo. Al cubo, muy bien, porque acuérdense que se van sumando los exponentes. 3 más 3, 6. Y la de Z a la 10. 5, 5, 5, muy bien. La de A a la 12. 6, 6. 6, 6. 6, 6. Y luego solamente nos colocamos dentro de cada factor y se acabó. No tiene tanta cosa, no tiene. Estamos, puedo pasar al otro o vemos más tiempo. No. Es la 10. 3. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 13. 15. 20. 11. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver la comprobación. Hay que ver la comprobación. Acuérdense que las fórmulas se generan a través de la resolución de muchísimos ejercicios y se encuentra un patrón y que esa fórmula nos ayuda a simplificar todo en vez de estar haciendo toda la multiplicación. ¿Sí? Entonces, queremos llegar a esto. Vamos a tener que desarrollar esto de acá aplicando distributiva sería A va a multiplicar a todo este factor que sería A cuadrado menos AB más B al cuadrado y luego más B igual tiene que multiplicar a todo esto. Entonces,... El resultado sería pero. A continuación es aplicar a cuadrado menos AB al cuadrado. A por B cuadrado, más AB cuadrado. Ahora vamos con este. Sería B por A cuadrado, me queda más A cuadrado, B. Luego B por menos AB, ¿cuánto queda? Menos AB cuadrado. Luego B por B al cuadrado, más B al cuadrado. ¿Qué se puede simplificar ahí? Menos AB cuadrado, B, A cuadrado, B, y AB cuadrado. ¿Qué me queda? A al cuadrado, más B al cuadrado. Por lo tanto se tiene que aprender la fórmula porque no está. Lo que le están pidiendo es factorizar. Entonces voy a utilizar de esta forma. B. 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 Todo esto lo pueden buscar en el canal. Gracias por ver el video. Comprobemos la diferencia de cubos. Igual, aplicamos la distributiva. Lo vamos a hacer con más coros. Sería el primer término multiplicado con S, luego con S, luego con S. Vamos. A por A al cuadrado, ¿cuánto es? A cubo. Luego A por AB más A al cuadrado B. Luego A por B al cuadrado más AB al cuadrado. Ahora vamos con la menos B multiplicando a todos estos tres términos. Sería menos B por A al cuadrado menos A al cuadrado B. Acuérdense que el menos va a cambiar de signo todo. Luego sería menos B por AB, que va a quedar menos AB al cuadrado. Luego menos B por B al cuadrado menos B al cubo. ¿Qué se cancela? A al cuadrado. Esto. Y esto. ¿Qué queda? A cubo menos B al cubo. Entonces, como ven, los signos están colocados de la manera que se puedan suprimir estos términos. Por eso que ya está así, la fórmula ya lo trae, para que se puedan suprimir. A la pregunta. A la pregunta. ¿Puedes sacar copias? Si. ¿Quiénes van a crear los ejercicios? Son cuatro páginas. ¿Cómo se dan la trampa? El 12. El 12. El 12. El 12. El 13. El 13. Gracias. 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 Muy bien. X es la raíz porque al multiplicarlo por sí mismo tres veces nos va a volver a dar X al cubo, igual es. Ahora, ¿qué es lo que va a colocar primero? X y 1. Las raíces, ¿eh? La raíz cubica. X y 1. ¿Qué signo va a ir? Más. Más. Luego abrimos el otro cuarenta. ¿Con qué vamos a iniciar? La ponencia. Pero al cuadrado. Sería X al cuadrado. Luego va a ir un menos. Y luego va a ir la multiplicación de las raíces. X por 1, ¿cuánto es? X. X. Y luego, como último término, la multiplicación de 1 por 1. Y eso es 1. Y así queda. Bien. Y ahí hemos seguido la fórmula. Esta fórmula hemos seguido. Bien. Y ahí está. ¿Lo comprobamos? No. No. La comprobación. Direct. X por X al cuadrado. X cubo. X por menos X. Menos X cuadrado. x por 1 x luego vamos con el 1 con ese que el 1 no le hace nada no modifica, además que es positivo entonces vuelve a colocar así como está más x cuadrado menos x más 1 ahora, simplificamos se van los x al cuadrado y las x del lado 1 y queda x cubo más 1 ¿Listo? esa es la comproporción ¿Sie? 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? Gracias. 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 ¿Qué es esto? Veamos acá ¿Qué es esto? Sería la raíz cúbica de 27 es 3, ¿verdad? 3, porque 3 por 3 9 por 3 27 La de A cubo A La de B a la sexta ¿Cuánto sería? B al cuadrado porque al ponerse que es 3 veces ¿Sí? 2 más 2, 4 más 2, 6 ¿Está? Y luego, ¿qué hacemos? El primer factor sería 3A, tomamos esto más B al cuadrado Y luego, el siguiente factor es donde van a ir alternados los signos Vamos a multiplicar eso 2 porque es A al cuadrado 3 por 3 9 A por A A al cuadrado menos ahí va la multiplicación de las raíces 3A por B al cuadrado sería 3AB al cuadrado y por último y por último al cuadrado el último término B al cuadrado por B al cuadrado más B a la cuarta y eso es todo Eso está ¿Quién es lo tenía desarrollado correctamente? a la cuarta y la cuarta está luego esta de acá sería A ¿Verdad? A ¿Verdad? y la de 8 es 2 2 como es negativo entonces queda A menos 2 luego la multiplicación A por A A cuadrado más multiplicar las raíces más 2A más el último término al cuadrado multiplicado por 5 4 aquí están las fórmulas cuando es negativo eso va a ir positivo menos eso ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si es positivo yo menos menos vamos a ver vemos más ejemplos o el ¿por qué? no hay que ser como el rey no hay que ser pero no hay que ser pero no hay que ser Gracias. 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 Les había dicho que les iba a hacer cuatro, les voy a realizar cuatro exámenes teóricos de 10% cada uno. Y luego seis actividades. De esas seis actividades, dos son la revisión de los ejercicios. Por cada unidad les voy a dejar una guía de ejercicio. Por cada unidad, esa es la unidad uno. Gracias. Cuando finalicemos la unidad dos, voy a revisar que tengan en un cuaderno o en páginas aparte, todo resuelto. Todo resuelto. Ajá. Todo resuelto. Cuando finalice la unidad dos y antes de irse a la vocación, les voy a sacar la nota. Y va a ser 100%. Va a ser antes de 10 semanas. Gracias. 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 ¿Qué va? ¿La multiplicación de estos dos? ¿Sí? ¿Sí? 3 por 4? 2. M cuadrado en el cubo. Más el último al cuadrado. 16. 16. 16. 10. Gracias. 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 como esto les va a servir para cuando estemos resolviendo las ecuaciones para resolver las ecuaciones y encontrar el valor de la x de la variable necesitamos factorizar cuando factorizamos esto lo igualamos a ser y podemos encontrar el valor de la x ahora una ecuación es como una representación de un fenómeno como segundo al cuadrado en vez de al cuadrado como segundo al cuadrado en vez de al cuadrado que la matemática, la aplicación, es la base de todas las ecuaciones y escuchando Gracias. 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 No, pero también este es un polinomio interno, porque no tiene demográfico, no tiene retrato, no tiene demográfico, entonces sería polinomio interno. Y también este es un polinomio completo, porque no es el sistema de ir, según el tras, el cuadro, la del 1, el 7, el 4, el 24, el 3, el 2, el 3, el 3, el 2, el 3, el 3, el 3, el 3, el 2, el 3, el 4, el 3, el 3, el 3, el 3, el 3, el 3, el 5, el 3. Los exámenes tienen que trabajar con la API El procedimiento y la respuesta final Con la cusera El procedimiento y la respuesta final El procedimiento y la respuesta final Gracias 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 ¿Quién es Daniel Alberto? 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 André Renato Elsie Martelena Edwin Juanter Steven Marlon Elisas Kevin Adonai Juan Gilberto Rodrigo Andrés Lenin Ernesto David Ernesto Jorge Alexander Teresa Miguel Oscar Arnulfo Tatia Alexandra Eduardo José Nelson Josué Odir Ernesto Salomón Enrique Carla Arispet Luis Paul Gerardo Salomón 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 Gracias. 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 Este método se llama, para factorizar, el método de tijeras es fácil, miren, solamente es de ordenar el trinomio de grado mayor al grado menor y sacar o descomponer esos factores, el primero y el último, en este caso sería x, y este se puede descomponer como 3 por 2, ¿sí? Eso vamos a hacer. Y también acá nos quedan dos factores. El primer factor, usted le va a colocar el signo del segundo término. En el segundo factor usted va a colocar la multiplicación del segundo con el tercero, en este caso es más. Si los signos son iguales, quiere decir que hay que buscar dos números multiplicados, nos den 6 y sumado, nos den 5. En este caso cumple 3 por 2, 6 y 3 más 2, 5. Entonces, como ya tenemos los valores, solamente los colocan y se acabó. Primero tiene que colocar el mayor, ¿sí? El mayor. Y luego el menor. Y eso es todo. ¿Les se recordó en este caso? Sí. Es fácil. Es fácil. Y lo comprobamos. Sería eficaz distributiva también. La x va a multiplicar todo el segundo factor que es x con 2. Luego, hay más 3, igual. Va a multiplicar el segundo factor. Aplicamos la distributiva. x por x, x cuadrado. Luego, x por 2, 2x. Y luego, 3 por x es x. Y 3 por 2, 6. ¿Qué hacemos ahí? Simplificar términos semejantes. Si los signos son iguales. Si los signos son iguales, se suman. Si son signos diferentes, se restran. Este x cuadrado solo lo bajo. Y estos son los semejantes. Si los signos iguales se suman, ¿cuántos nos quedan? 1 más 3, 5, 6. Y nos queda mejor. ¿Preguntas ahí? No. ¿Salud? Sí. Ah, ya un otro niño que fue a sacar las copias. ¿Quién es el que sacó las copias? No está. 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 No está Tiene que ser completa la asistencia. Si tenemos así partidas las horas, pero si no vino a una hora ya queda como la asistencia. Vemos el ejemplo 2. Para el ejemplo 2 podemos hacer también esto. Primero los factores y analizar el signo para ver si nos pide sumado o restado. En este primer factor queda menos. En el segundo factor ¿qué nos va a quedar? Menos por más de menos. Entonces signos iguales se suman. Este solamente lo podemos descomponer como 1 por 1 y este x por x. Se colocan directamente los valores y ahí hay que hacer una pequeña observación. Bueno, claro. 1 por 1 es 1 y 1 más 1 es 2. Cumple. A ver, ¿cuál es la observación aquí? ¿Cómo son los factores? ¿Cómo son los factores? Son iguales. 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 Entonces, si son iguales es porque tenemos un trinomio cuadrado. Perfecto. Y esto lo podemos colocar como un binomio elevado al cuadrado. ¿Sí? Y ahí está. Ahí está. Y la comprobación ¿cómo sería? La comprobación sería aplicando la fórmula de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo es la fórmula de un trinomio cuadrado perfecto? La primera cantidad elevada al cuadrado más o menos el doble producto de él. Primero por el segundo, más o menos el cuadrado del segundo trinomio. ¿Sí? Entonces, hagamos la comprobación. Sería. Agarramos el primer término. Se eleva al cuadrado. Como es menos, ¿qué iría acá? Un signo menos. Luego, ¿qué va? El doble producto del primero, que es x, por el segundo, que es 1, más el segundo al cuadrado. Y solamente se desarrolla, que es x cuadrado, 2 por 1, 2x, más 1. Y ahí está la comprobación. Bien. Y esta es otra forma. El tercero, ¿cómo se va, cómo queda el primer factor? x menos 4. Bien. Sería. El primer factor con signo negativo, el segundo con? Positivo. No. Igual negativo. Entonces, es suma. El 12, ¿cómo lo puedo descomponer? 4 y 3. 4 y 3. 4 por 3, 12. Y acá igual x por x. 4 por 3, 12. Como son signos iguales, suma. 4 más 3, 7. Cumple. Bien. Entonces. Acá iría el mayor, el menor, y más 6. Y así queda. Porque como no son iguales, así queda. Se dan. 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 Sí, ma'inforz. Se dan. Se dan. Iò to. Iò to. Sure, la captions on is equal to 10 magari. Se danne los cuadros. Ilanma. De la entrada. Déjale. sid a by. entonces en esa casa no hay donde perderse ¿verdad que está fácil eso? ¿cuál es? ¿van a hacer tres? ¿cuánto le van a hacer la acción pública? puede ir un segundo y de procedimiento ¿la acción pública? porque así aunque seamos a comprar la respuesta ¿cuál es la respuesta? vamos a hacer procedimientos y los acuerdos los acuerdos que nos lo pruebo y así siempre ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? se me vaya a desmayar ¿hacemos los ejercicios? si tienen dificultades ¿o más ejemplos? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? solo recuerden que siempre se tienen que colocar en mayor mayor o menor serían del 1 al al 7 8 o 2 eso puede ser lo primero el otro es otro carro este es un cargador son pelas de letra son pelas de letra son pelas de letra son pelas de letra es un espe dona es una muestra un ave un saludo es un parque de mesas Tiene que ser el mismo factor No, primero ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Cienes de ella o no? ¿Qué pueden hacer? ¿Cienes de siete? ¿Nueve? ¿Cienes de diez? ¿Onavía? ¿Onavía? ¿Cienes de siete? ¿Todos los que tengan la forma X cuadrada? ¿Más PX más X? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vac! Gracias. 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 Este todavía no... Sí, el lunes. Sí. ¿El primero te vale? Hola. ¿Hola? Sí. Pero, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Ah? No, sí te da. Sí. Yo tengo que ver si entendió. Sí, pero después, ¿verdad? ¿Qué te le dedicas a tener un paciente? ¿Quieres salir rápido? Sí, basta. Porque la pizarra toda mi compañía no puede poder aplicarme el examen solo yo y el que me está copiando va a ver. ¿Quieres salir rápido? ¿Verdad? ¿Para cómo los números negativos? ¿Por qué los números negativos? Las áreas necesitan las sumas que los negativos abajo... ¿En qué momento, el número de los barcos? En el segundo lugar, ¿verdad? ¿En mi nombre? ¿En mi nombre? ¿En mi nombre? ¿En mi nombre? ¿En poderías reclamar, en mi nombre? Gracias. 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 Gracias.